La Fiesta de la Elección Queridos hermanos presentes y televidentes, hoy celebramos la fiesta de la elección como apóstol de San Matías. Queridos hermanos, antes de entrar en la sustancia y el meollo de este fenómeno en la primitiva iglesia, yo quisiera hacer unas observaciones porque quiero que me entiendan. Y del valor humano, histórico y sobrenatural de la fe, de los hechos de la primera iglesia recién nacida, caliente, todavía con la sangre de Cristo. Es muy importante. A veces rezamos, hacemos, hablamos y no sabemos bien. Voy a empezar por una cosa simplísima. Todos sabemos que nuestro credo dice que es la iglesia una, santa, católica y apostólica. Porque el fundador Cristo, piedra angular, que desecharon los edificadores, pero que ha sido constituida piedra angular, puso a Pedro primera piedra y todos los apóstoles, de modo que la apoyó en los doce apóstoles. Como hoy leímos, uno falló, Judas. Sin embargo, ahí ven ustedes a Pedro tranquilo, sereno, citando la escritura y el salmo de David para decirnos, hay que elegir a un sustituto. Pero antes, tenemos que escuchar alguna cosita muy singular. San Juan de la Cruz, genio, doctor místico, un teologazo, dijo, cuando Dios nos envió al Hijo, su palabra nos envió toda, absolutamente toda, toda, toda la revelación. La fe que tenemos que creer. Porque el Hijo es igual al Padre. Es más, el domingo terminaba el Evangelio diciendo, yo y el Padre somos uno. Por tanto, cuando revela a través de Jesús, que es la gran revelación, la gran palabra del Padre, exhaustiva. Ojo, exhaustiva no es que agote a Dios, que es inagotable. Es palabra exhaustiva del Padre, porque abarca todo, absolutamente todo, lo que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No puede haber otra revelación. Cuando muere el último apóstol que escuchó a Jesús, se acabó la revelación. Pueden venir revelaciones particulares, privadas, pero la revelación pública, la revelación divina, la revelación completa de la fe, toda, toda, absolutamente toda, está en la palabra del Padre. No puede darnos más, porque nos ha dado todo. Pero cuando decimos, no puede darnos más, porque nos ha dado todo, no quiere decir que Dios sea exhaustivo, en el sentido de que se agote, se acabe o algo. No, no, no. Lo que es exhaustivo es que todo, absolutamente todo, nos lo ha revelado. No ha reservado nada. Este Señor Jesús, durante tres años, estuvo con los apóstoles. Trataron de entender, porque estaban muy atentos a Él, etcétera, etcétera. Pero ustedes recordarán que en dos o tres ocasiones, Jesús les dijo, pero todavía no entendéis más, si es el Padre Merino, a lo mejor se dan un resentimiento, porque hoy no se puede tocar a nadie ni con una flor. Sin embargo, Jesús dijo claramente, ¡qué torpes sois! ¿Se equivocó Jesús? No, ese hijo. ¿Y qué hacía Jesús? Explicárselo a ellos de manera particular, de manera particular, para que entendieran. Así todos recordarán que dijo, ¡está bien! Yo ya he hablado lo que tenía que hablar, soy la palabra del Padre. Pero cuando Dios suba allá arriba, os enviará el Espíritu Santo, que os hará recordar todo, 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 todo lo que os he enseñado, y mucho más. Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Y recuerdan que eso lo dijo Jesús. Pues ahora vengo yo a decirles a ustedes, ¿se fijaron cómo habló Pedro? Pedro el que le negó, el que anduvo dudando, el que no sabía. Era lógico, su duda, su ignorancia. Nunca habían visto una crucifixión de Dios, y nunca se ha dado más que la única. Nunca han visto a un Dios, hombre, predicando, etcétera, etcétera, y ser el único. Nunca había visto nadie una resurrección de ese tipo. Dios, resucitando, el hombre Jesús. ¿Cómo estaban? Estaban en el aposento alto, muertos de miedo, a los judíos, puertas y ventanas cerradas. A todo. Vino el Espíritu Santo, y se abrieron las puertas de par en par, aquel grito y aquel sonido fue fenomenal, y Pedro, sin más preparación, se lanza a predicar a aquellas tres mil y pico personas y a bautizarlas. ¿Ven el cambio de Pedro y de los apóstoles? Es más, aquí vieron bastante, ¿verdad? Pero yo les voy a decir antes otra. En la asamblea primera de los apóstoles, llamado Primer Concilio de Jerusalén, discutieron la circuncisión, un montón de cosas. Al final, ¿qué dijo Pedro? Oíganme, eso sí que es tener autoridad, por no decirlo con palabras vulgar. Cuando termina todo, hace su resumen y dice, nos ha aparecido al Espíritu Santo y a nosotros, claro que se convierte, no les obligue la circuncisión, papapapapapapa, con toda la autoridad, con todo el aplomo, y amadas diciendo, nos ha aparecido al Espíritu Santo y a nosotros. lo de hoy, una lógica, plena lógica, presentan algunas y presentaron dos. Hoy, para elegir un obispo, recorre el medio mundo y hace un montón de cosas y a veces tardan años en nombrarle. Aquí, la primera comunidad lo hizo todo, muy sencillo y simple, pero nada improvisado, eh, cuidado, cuidado, que parece que no hicieron nada, pero lo cumplieron todo. ¿Cuál es la condición esencial que presenta Pedro ante la comunidad que le escucha para nombrar un sustituto de Judas según estaba escrito en la revelación del Antiguo Testamento? citada por él, el Salmo de la Vida. Hace falta, por tanto, que uno se asocia a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Pero no para ahí, cuidado, miren lo que añade, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús. De modo que, aunque no estaba nombrado apóstol en el principio, desde el principio que empezó Jesús con los apóstoles, ahí estaba Judas, no Judas, no Judas, perdón, bueno, Judas y un, ahí estaba Matías. Entonces, la comunidad elige a dos y también curiosísimo. uno le llamaban el justo, el santo, a otros, Matías, al otro. Si hubiera sido entre nosotros la votación, iríamos por el justo, por el santo. oígame, esa se le escapó al Espíritu Santo porque resulta que echaron unas suertes y tocó a Matías. ¿Y qué pasó con Pedro, los apóstoles y la comunidad? Ven acá, Matías, tú eres. Le imponen las manos y constituye el sustituto, fantástico sustituto de Judas. Todas estas cosas son hechos que nos revela el libro de los hechos de los apóstoles. Mi profesor de Historia en la Universidad de Salamanca, Villoslada, Ricardo Villoslada, que era un genio, después nos lo robaron para la Universidad Gregoriana en Roma. Yo le tuve cinco años de profesor y con él hice mi tesina histórica. Decía que los hechos de los apóstoles eran como los primeros bajidos, murmullos o gritos o lloros del niño que acaba de nacer. La iglesia acababa de nacer. eran los primeros gritos esenciales sin mucha elaboración porque eran la vivencia perfecta primera de la fe. ahí, por tanto, los primeros 13 o 14 capítulos de los hechos de los apóstoles sobre todo, nos dan el modo, la manera, la intención, la dedicación, la entrega de las primeras comunidades a vivir la fe. Y vivieron de tal manera la fe que el Espíritu Santo como que se soltó, se derramó de forma tremenda el día de Pentecostés y ahí perdieron todo el miedo aunque los martirizaran. esta es la elección de Matías, apóstol sustituto. Alguien que desde el principio supo lo que dijo Jesús, lo que habló, lo que hizo, etcétera, que acompañó todo el tiempo a Jesús pero no había sido elegido. Y cuando llegó el momento el Espíritu Santo ilumina a la comunidad para que el nombre se le tenía como un justo, como un santo. Una tremenda lección y una tremenda enseñanza con el mismo valor de apóstol que todos los demás. Pero fíjense bien la condición que ha estado con nosotros desde el principio que nos acompañó mientras vivió con nosotros Jesús. por tanto a quien citan a un apóstol a quien nombran a un apóstol que es la iglesia o una entidad santa divina y humana divina santísima humana pecadora una iglesia pecadora que sin que sin embargo por la acción del Espíritu santo prometida precisamente por Jesús después que él subiera al cielo ha ido caminando y caminando dando unos primeros pasos aparentemente pequeños aparentemente lentos pero con una autoridad de Pedro y los apóstoles que nos queda pasmados porque desde ese momento ya ellos interpretan la escritura empezando por Pedro que cita el salmo de David para decir hay que elegir un sustituto y eso precisamente es lo que estamos celebrando ahora como se manejaba por la fe vivida por la esperanza por la luz del Espíritu Santo que inundó al cenáculo los apóstoles con María la madre de Jesús esto no lo podemos tampoco olvidar porque a veces creemos que solo cayó así no María la madre de Jesús que precisamente ayer celebrábamos la Fátima la madre de Jesús ha estado está y seguirá estando presente todo el tiempo todo el tiempo desde el momento que se inicia el plan B de la salvación de Jesús de la humanidad el nacimiento de Jesús porque quien le dio a luz María no lo podemos olvidar fue la única mujer escogida la persona humana con el nivel más alto en el cielo que como decía San Agustín toca es más envolvió en su seno los linderos de la divinidad pero no es divina es humana es humana no es Dios no, no, no pero es intercesora empezando por el primer milagro público de Jesús en la boda de Caná quien se dio cuenta de que faltaba vino que era una tragedia en las bodas si faltaba eso era de mal agüero y quien se acerca Jesús oye mi hijo parece que no tienen vino está bien mujer no ha llegado mi hora cuál es tu hora porque María no le contestó al hijo nadie conoce mejor a un hijo que la madre que lo parió no lo demos vuelta aunque sea la frase un poquito ahí pero así me entendéis y que dijo la madre a la contestación de Jesús no es mi hora se fue a los sirvientes haga lo que él les diga casi no eso nos lo están diciendo también hoy la iglesia el espíritu santo la vida cristiana y precisamente ese hagan lo que él nos diga fue el eslogan que tuvimos aquí cuando vino el papa en Plaza de las Américas ¿acuerdan? hagan lo que él les diga ¿por qué? ¿quién conoce mejor a un hijo que su madre? pues si yo conozco a su madre y quiero enterarme bien ¿a dónde me va a llevar ella? porque ella además tuvo ese privilegia enorme todo lo que hacía como mujer que acababa de dar a luz todo, 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 todo todo lo hacía por amor a Dios todo porque el que había nacido de ella es Dios estas son las cosas pequeñas que nos recuerda cómo vivía la primitiva iglesia llena de amor de compasión de comprensión y tan democrática que confiaba al Espíritu Santo escojan a uno que haya estado con nosotros desde que empezó Jesús su misión apostólica y la comunidad serenamente nombraron ah mira allá está fulano justo buen nombre justo santo ¿se acuerdan que a San José el Evangelio le pone también varón justo cuando le pide que sea real esposo que lo era legal de María aceptando lo que ella ya llevaba en su seno y Matías un pelado un pelado ¿y a quién eligió la comunidad guiada por el Espíritu Santo? ven por qué les dije aquello de Pedro de la asamblea de Jerusalén cuando al terminar todo y discutir y tal y tal y tal bueno ¿qué vamos a obligar a esa gente? ¿qué va a tener que hacer obligatoriamente? oiga resumo yo Pedro porque nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros que hagan esto es lo que entraña en la vida de la iglesia la elección de Matías y no se equivocaron porque el Espíritu Santo nunca se equivoca que él nos ayude siempre a escuchar para ver qué hacer y qué nos dice Jesús Amén